Está ya, Daniel Balmaceda, ahí sentado con Marce Pagano, me voy a sumar a la mesa. Dani, querido, gracias por venir alguien muy querido para mí. Daniel Balmaceda, nos conocimos en la redacción de la revista Noticias en los años 90. Una de las personas más agudas, más inteligentes, de un humor absolutamente ácido y sorprendente. Hincha independiente también, cosa que nos ha unido mucho. Yo estoy dejando esos vicios ya. Y conductor de monopatín también, no le quites prestigio, que es re difícil eso. Eso es primicia, ¿eh? Sí, yo no sabía. Dicen que vino un historiador en monopatín, eso es tremendo. Bueno, arrancamos el reportaje. Dani, querido, gracias por estar. Lo decíamos ahí, vos tocás la historia desde la realidad concreta. Hablás de personas, no hablas de superhéroes o de gente fuera de lo común. Exacto. A Belgrano le decían cotorrita, ¿Guemes tenía el labio leporino? Bueno, Guemes era gangoso. Y Belgrano era por una particularidad. Le decían sus propios soldados cotorrita porque él usaba una chaqueta, un verde chillón. Era su color preferido. Además, caminaba dando pasos muy cortos que en aquel tiempo, alguien que, suponemos alguien caminando porque le cierra el banco ahora, es normal, pero en aquel tiempo que alguien caminara rápido, a todos le llamaba la atención. Y lo otro que tenía Belgrano era una voz aflautada, como Bonanote, como Cubero, ¿no? Entonces, con esa voz aflautada y caminando de esa manera, para el ingenio de los paisanos, en ese momento él estaba en el ejército de reserva de Tucumán, era cotorrita, el general cotorrita. Y lo gastaban bastante en la tropa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en esa reserva, en Tucumán, él quedó muy descuidado del gobierno y también de las acciones, con lo que tenía que tratar de sobrellevar un grupo de gente que estaba absolutamente aislada y sin acción militar y con hambre. Y entonces, el peso de la queja recaía principalmente sobre Belgrano, que terminó endeudándose en muchos casos para tratar de conseguir algo, alguna ayuda para sus hombres. ¿Es cierto que en las invasiones inglesas, Güemes en Buenos Aires le cortó el paso o abordó una corbeta, una goleta, una fragata inglesa? ¿Llegó a caballo al barco? Bueno, era muy fácil hacerlo y de hecho lo hizo junto con otros hombres. Él nació en 1785, así que estamos hablando de un chico de 21 años, que esta goleta estaba en la zona de Retiro, donde hoy está la estación Retiro. Allí había una bajante y la goleta quedó, se llamaba Justín, y entonces avanzó este grupo a caballo y pudieron capturar el barco. Así que sí, efectivamente, es la única vez en la historia universal. Ah, pero no es que fueron al barco con el caballo metido en el agua nadando. Sí, sí, fueron con el caballo, bueno, no nadando, pero... Había bajado mucho el agua y fueron... Lo capturaron y bueno, el barco, por supuesto, estaba en defenso y lo capturaron. Ahora, en esas mismas invasiones inglesas, Belgrano también tuvo participación, pero fue como más administrativa, ¿no? Él cuidó papeles. Él era un funcionario, era funcionario del consulado. Tío, más economista, mucho más economista que abogado. De hecho, él fue a España a estudiar derecho. En realidad, convenció al padre de ir a estudiar como comerciante. Cuando llegó a España, cuando el barco llegó a España, le escribió a su padre diciéndole, no voy a ser comerciante, voy a estudiar derecho. Y mientras estudiaba derecho, había unas reuniones de alumnos como si fuera la Sociedad de los Poetas Muertos, se juntaban a la salida de la universidad y leían textos de economía. Y ahí se entusiasmaron tanto que terminó, digamos, volcándose hacia la economía. De hecho, volvió a trabajar en el consulado, una especie de secretaría de comercio, como economista. Y esa era su verdadera vocación. Era de esos españoles indianos, se les decía en ese momento, porque eran los españoles que vivían en las Indias, pero él había estudiado en España y hablaban en español, hablaban en castizo. Sí, la tonada era muy española. ¿Sabés cuándo empezamos a perder esa tonada? Primero cuando hubo mezcla con los nativos. Por ejemplo, el cordobés es un andaluz con algo de huarpe, con algo de querandí. Entonces, por eso en distintas partes del país tenemos... O sea, cantitos y tonadas que vienen de España y tonadas que vienen de los pueblos originarios de acá, que se funden con el paso de los años. Exactamente, y agregales ya en el 1900 la migración. Porque el España... Claro, que vienen las nuevas soleadas de migraciones, sobre todo de Europa, pero también de otros países. Nuestra forma de hablar es mucho más parecida de los del 1900, en la tonada por la gran influencia italiana, en la tonada por la gran influencia italiana, que es del 1800. Es decir, si ellos pudieran viajar en el tiempo y llegaran a nuestra época, creerían que no somos pares de ellos porque hablamos de una manera muy distinta. ¿Cuándo surgió el che como una expresión para hacerle llamar la atención a alguien? Che, me alcanzaste tal cosa, Edi. Bueno, eso sí es local, es una expresión pampeana. En realidad, viste que tenemos mapuche, tehuelche, pero en realidad ese che que se usaba en muchos pueblos nativos, el che ese nos viene de los tehuelches, de los pampas más principalmente, y era una forma de referirse a la otra persona. Y nosotros lo capturamos de ahí. ¿De esas campañas? Bueno, en realidad del mestizaje, sobre todo. Tengamos en cuenta que hubo un gran mestizaje con las... Es decir, a diferencia de los sajones que empujaban, sobre todo se veía en Estados Unidos, empujaban a los nativos hacia el oeste y se quedaban con el este, el latino era integrador. Y entonces, por eso se generan tantas familias criollas, sobre todo con influencia, sobre todo de los guaraníes. El che termina siendo aristocrático, ¿no? Como tantas de esas cosas que surgen de lo popular y después se instalan en el che... Absolutamente. ...de la clase alta. Exactamente. Y el voz, y el voz era una fórmula también de respeto que después se dio vuelta y pasó a ser el usted. Pero en un principio, el voz era la forma en que uno se manejaba con respeto hacia un superior, hacia una autoridad. Dani, vos planteabas el tema de la ropa verde de Belgrano y que era su color preferido y era lo que le gustaba. Estos tipos tan guerreros, tan peleadores... Bueno, Belgrano terminó siéndolo, ¿no? Lo tuvo que ser más por obligación que por vocación. Así es. Pero, ¿le daban bola al atuendo? ¿Le daban bola a la moda? Por supuesto. Bueno, primero vamos... Fíjate que tenemos a espaldas de Marcela a Belgrano con su... Sí, ahí está. Bueno, todos eran tan coquetos. Nunca ibas a verle el cuello. Esto es real, ¿no? Es que los hicieron más bonitos de lo que eran, más prolijos. Este que estamos viendo es un cuadro que se pintó, un retrato que se hizo Belgrano en 1815. En esa época, ninguno mostraba la papada. Vas a ver que todas las figuras tienen... No se reían, Dani. ¿Eh? No se reían, Dani. Bueno, la realidad es que quedaba mal en los retratos. Pero sí, este tipo de ropa, la que usa Belgrano, en este caso, era la moda de Londres de 1815. El dandismo. Muy particular. A tal punto que cuando volvió, era con maneras afeminadas, se decía. El dandy era... Espera, espera, te corto ahí porque nos metemos en una polémica y Marcela tiene algo que aportarnos de último momento. Información del ámbito financiero y también legislativo, porque la titular de la AFIP, Mercedes-Malcóder Pond, y la titular del Banco Central, Pellet, tienen que ir al Congreso. ¿Por qué? Porque fueron citados este miércoles para defender este proyecto de ley que había presentado Parrilli, que se tuvo una discusión ya en el Senado y un debate en el fuero del Congreso, para pagar la deuda con el Fondo Monetario, con los dólares no declarados y fugados al exterior. Así que ambos, que son los responsables de darle una entidad a este proyecto, a esta ley finalmente, tienen que explicar el miércoles cómo lo harían, ¿sí? La instrumentación. El miércoles seguro tendremos más novedades. Ahora seguimos con la historia. Sí, ahí está en peso y marcó del Pond. ¿Serán próceres algún día? ¿Ves que en esas fotos ahora sí se estila? ¿Serán billete? ¿Serán calle? Ha cambiado todo, porque fíjate que los funcionarios, incluso ellos son, y sobre todo Pérez, son de los que más serios tienen que presentarse. AFIP y Banco Central son entes autárquicos, o sea que incluso no tienen expresiones de cordialidad, no deben tenerlas, tienen que ser muy neutros. Pero en las fotos se los ve relajados, son sonrientes, tienen otro semblante. Yo pongo este ejemplo, venía a colación de lo que decíamos, de cómo posan los próceres y cómo posan nuestros funcionarios ahora, porque obviamente esa foto es posada. Unos casi con cara enojado, mirálos. Más se les hubiera ocurrido poner al perro en el retrato en vez de a ellos, ¿no? Pero vos fíjate, recontra enojados con ese ricto, como un ceño fruncido, versus los funcionarios, que al contrario muestran, aunque sean los más neutrales, como recién mostrábamos, tratan de ponerse más en el lado humano, expresiones más suaves. Exacto, tratan de bajarse del cuadro. Sí, sí, vos sabés que, bueno, en el caso de Belgrano, era una persona de muy buen humor, solía hacer muchos chistes. El más gracioso, el más divertido de la primera junta era Juan José Paso, ¿no? Ese sí era... Ese tenía más carreras que le guisamos, porque estuvo en todas las gestiones, Juan José Paso los conocía todos. En todas, en todas. Estuvo en la primera junta, en la junta grande, estuvo en el primer triunvirato, en el segundo triunvirato, estuvo en el Congreso Tucumán y en la Asamela del año 13. O sea, llenó el cartón participando en todas. O sea, que a los panqueques habría que darles el premio Juan José Paso. Bueno, pero lo que pasa, en el caso de Paso, no cambiaba de opinión. Es decir, mantenía firme. Ah, ese mantenía siempre. Era la línea, Paso, era la línea administrativista, institucional. Te diría que Juan José y Francisco, su hermano, eran los que llevaban adelante, digamos, una postura con seguidores, pero muy conservadores. Y eso es lo que les permitía mantenerse con distintos... Sí, les quedó el lado más aburrido de la historia, ¿no? Los otros tienen más relato, más narración, más ética, tienen caballo, tienen batalla. Tienen batallas, etcétera. Y ellos, claro, y este grupo no. Fíjate, ahí marcaste algo, y bueno, vos también, Marce, lo tenemos también a Güemes atrás. Y ese único... Hay dos cosas respecto de esa imagen de Güemes. Una es el uniforme. El retrato no es real. El retrato es muy posterior. ¿Qué pasó? Güemes nunca fue retratado en vida. Nunca. Mucho tiempo después, cuando empezó a generar algún interés histórico, decidieron tratar de reconstruirlo, y entonces se basaron primero en los comentarios de los que lo conocían. Decían, es esbelto, barba renegrida, así y esa. Y un paisano que lo había conocido vio a un nieto y dijo, este es igualito. Y entonces crearon el retrato... Es un doble, es el retrato de un doble... Claro, por lo menos con ciertas certezas. Y el uniforme, como estaba donado al Museo Histórico Nacional, que es este, entonces lo pusieron con este mismo uniforme. Ah, el uniforme lo usó post a Güemes. Exacto. Pero la cara no es exactamente la del Güemes que se conoció en vida. Exactamente. Y vos sabés que ese uniforme dice otra cosa. Está en el Museo Histórico Nacional y el ancho de los hombros es de apenas 35 centímetros. Con lo que decían los que lo conocían, era una persona esbelta, y era realmente... Chiquito. El esbelta era muy chiquito, claro. Y pantalones de 103 centímetros, con lo que también era bajito. Tenían, se habían hecho fama, ¿no? Porque los suyos, sus muchachos a caballo, los gauchos de Güemes, eran los infernales. Eran temibles. Los infernales, exacto. ¿Qué tenían o qué no tenían? No tenían conocimientos militares, pero tenían el que reemplazaban con coraje, andaban de chiripán... Y conocían el terreno, ¿no? Y conocían toda la zona de Quebradas, toda la zona del Alto Perú. Entonces, es que los realistas no eran buenos jinetes. Los realistas, en general, inclusive participaban en los combates, en general, más con mulas que con caballos. Y aparte, por las zonas en donde se manejaban. En cambio, los infernales de Güemes eran muy buenos jinetes. Y eso, entonces, también era una ventaja a favor de este grupo. Siempre poco numeroso, siempre poco numeroso y poco atendido por el gobierno central, pero que con pocos recursos lograba muchas cosas. Sacás el tema del gobierno central de aquel momento. No lo querían mucho a Güemes, ¿no? Era como un marginal, violento, gaucho bravo. Pobre Güemes no encajaba en ningún lado. De hecho, cuando se... Vos mismo dijiste recién cuando se lo empezó a considerar a Güemes. O sea, hubo un gran tiempo en que Güemes no era nadie. En la historiografía, cuando Lugones escribió La Guerra Gaucha, empezaron... Cuando Lugones, ya en el siglo XX, escribió La Guerra Gaucha, ahí empezó a tener alguna importancia Güemes y se empezó a... Hasta el punto que el famoso monumento a Güemes en Salta es de 1931. Es donde dicen, no, no, esperá, Güemes. Antes no. Güemes, cuando murió Güemes, en la Gaceta de Buenos Aires salió publicada una de las notas más cortas que habré visto jamás en la Gaceta, que es murió Güemes, punto. Un caudillo menos, punto. Y se acabó la nota. Era todo lo que... Malísima onda. Un caudillo menos, así. Así que imaginate lo que era Buenos Aires. En cambio, para Salta, para Jujuy, para Tucumán, no caía bien, tampoco. En realidad, vos ibas a Salta y la mitad estaba a favor de Güemes y la otra mitad no. Porque lo que presentían ahí era que si él se había unido a Porredón, tenía muy buena relación con Porredón, con Vegano empezó muy mal, después lo contaremos, después terminó muy bien, con San Martín, decían, él responde más al poder central. En realidad, por eso, no encajaba en ningún lado y su muerte o el disparo del 7 de junio que provocó su muerte a los 10 días. ¿Dónde fue ese balazo? Fue en la espalda. Muchas veces se dice que fue en los glúteos, pero no, no, no. Fue un poco más arriba, fue en la espalda. Pasa que él era hemofílico. Y entonces comenzó a desangrarse y para una persona en su condición no había forma de salvarlo. Una pérdida, ¿no? Vos hablabas antes de los dandis, la moda, esta cosa afeminada. Primero que profundices un poco en eso y después se usaba mucho eso para desprestigiar en esa época, ¿no? Porque también la idea del balazo en los glúteos también tenía una connotación hacia lo varonil, ¿no? O sea, lo balearon por la espalda y en la cola, digamos. Exactamente. Bueno, justamente tené en cuenta que en el caso de Güemes tenía muchas familias de peso político en el norte que lo detestaban, ¿no? En el caso de Belgrano, en realidad el dandismo, esto de usar pantalones de montar con las botas, que nosotros decimos las calzas de Belgrano, bueno, son pantalones bridge de montar con las botas afuera, esto de tener todo un pañuelo muy armado e inclusive el pelo de esa manera corresponde a la época del dandismo que es 1812, 1813 en Londres y que se generó una moda... Muy british, muy, muy... Claro, ellos se vestían como para ir a cazar. Es decir, vos estabas en medio de la ciudad pero tenías que estar vestido como de jinete, ¿no? Era la moda. Perfumarse. Bueno, fíjate, ahí lo podemos ver con las famosas calzas. Es más, Rivadavia viajó con él en 1815 y los dos se retrataron, los dos juntos se retrataron. O sea, también hay una imagen de Rivadavia también muy dandy. Cuando volvió, llamaba la atención que usara los pañuelos de esa manera, que estuviera perfumado. Los propios soldados que lo habían conocido con anterioridad decían ¿cómo cambió Belgrano? Claro, se volvió un dandy. Y ahí había pica con Dorrego, ¿no? Que parecía que era bravo. En la época del ejército del norte, ¿no? Claro, Dorrego era, digamos, un oficial importante pero que estaba subordinado a Belgrano y por ciertas actitudes... Es más, Belgrano lo había adoptado a Dorrego como uno de sus alfiles. Belgrano necesitaba militares combativos porque lo que él no era, ¿no? Y Dorrego sí, era un gran hombre de mucho coraje y ahí Dorrego no respondió a esa confianza y en algún momento empezaron a distanciarse. San Martín dijo, cuando llegó San Martín al norte para reunirse con Belgrano y tratar de recomponer el ejército del norte, lo convocaron a Dorrego y pasó a ser el número tres en ese momento. San Martín, Belgrano y Dorrego. Ese era el... ¿Sabés qué hacía San Martín? Voy a decirlo en términos actuales. Jugaba el teléfono descompuesto con todos sus oficiales. ¿Qué quería hacer? Él quería unificar las voces de mando. Decía que en el campo de batalla cada uno iba para donde quería y no se entendía nada. Entonces él juntaba a todos sus oficiales, daba una orden y el próximo, era Belgrano, tenía que repetir la orden y después venía Dorrego y así tenía que dar vuelta toda la mesa, todos diciendo la orden. Después lo quería hacer en un campo más abierto y cada vez alejarse más y que todos, que la orden no se perdiera en el camino. El tema es este, que San Martín tenía una voz de barítono y una tonada, ya que hablamos de tonada, como Joaquín Sabina, digamos. Esa era la tonada de San Martín, que de hecho tocaba muy bien la guitarra. Era un gran guitarrista. San Martín contra... San Martín. Era más re, era más... Tenía un tiempo libre. Más de barrio. Es algo que me lo debato, porque cuando uno lee la historia parece que estos tipos vivían conquistando tierras, defendiendo tierras. No, San Martín tenía esto de la guitarra. Él tuvo un profesor que se llamaba Fernando Zar, del Zar, que era como el Brian May de la época. Era el mejor guitarrista y le enseñó a San Martín. Además le gustaba mucho pintar. ¿En España? En España, cuando hizo su carrera militar en España. Le gustaba mucho la pintura y decía que si le iba mal en la actividad profesional militar, iba a dedicarse a pintar paisajes de abanicos para vender y le iba a ir muy bien. Y el otro tema era que jugaba muy bien al ajedrez. ¿Te lo imaginás a San Martín en el relato que tenemos que quería fabricar abanicos? No, la verdad es que... Sí, quería fabricar abanicos. Y jugaba al ajedrez también. Y era un gran jugador de ajedrez, le gustaba mucho la estrategia, etc. Bueno, estábamos ahí en la mesa, en el teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Entonces, San Martín gritaba una orden con su voz de barítono y le tocaba al próximo Belgrano con su voz de pito. Y entonces él decía, vamos a suponer, a la carga. Y contestaba, a la carga, contestaba Belgrano. Y Dorrego, que era un jovencito, se burlaba, se reía, se reía. No podía parar de reírse. Entonces le dijo, estamos practicando las voces de mando, le pido por favor que no lo tome en broma. Lo hizo otra vez, repitió Belgrano y se rió otra vez Dorrego y tomó un candelabro, San Martín, que había en la mesa y lo echó en ese momento. Pegó un golpe de bronca. Lo cambió el de función, ¿no? Lo sacó del ejército y lo mandaron a Santiago del Estero. Sí, sí, sí. ¿Por no respetarle a Belgrano los galones? Por estar jugando, riéndose en un momento que San Martín consideraba que era un entrenamiento muy serio y faltarle respeto superior. Ahora, me quiero indagar en cómo era el esparcimiento en esa época. Muy bien. ¿Qué hacía la gente para divertirse? Bueno, vos tenías, en esa época tenías las tertulias como principal entretenimiento. Las tertulias comenzaban a las 8 de la noche y terminaban a las 12. ¿Y para quiénes eran? Si vos conocías a la familia, que, o sea, todos los días había en distintos lugares. Vas a suponer, Mariquita recibía, Mariquita Sanchez Thompson recibía los martes. Entonces vos sabías que el martes a las 8 y podías ir a lo de Mariquita o a tal otra en tal lugar. ¿Y cómo era el rol de la mujer y del hombre? Estamos hablando aparte de las clases más acaudaladas de la sociedad. justamente vinculado con la tertulia estaba un tema. En las tertulias primero no se tomaba alcohol. Se tomaba simplemente mate o chocolate caliente. Era toda la bebida. Ah, no había nada. No, no, no. De 8 a 12 de la noche no se tomaba alcohol. Si vos querías tomar alcohol te ibas a una pulpería o a un café, pero no en una tertulia con las señoritas. Ahí no se tomaba alcohol. Las mujeres no podían tomar alcohol. Sí, sí, pero al mediodía. Al mediodía todo el mundo tomaba. Se tomaba y se tomaba mucho. A la noche casi no se comía. Estos eran reuniones donde había algún bocadito para consumir y que no quedaba bien en casas de familia que alguno por ahí se superara un poco la norma. Así que solo se consumía ese tipo de bebidas. Mate y chocolate. ¿Y qué hacían? Bueno, se bailaba, por supuesto. En general se contrataba a un músico como Blas Parera. Blas Parera, además de ser músico de obras de teatro y profesor de un coro, también le decían en lo de Mariquita bueno, venga y toquese algo y si no, ahí están las chicas. Las chicas en aquella época les enseñaban música, tenían que aprender a ejecutar un instrumento como podría ser piano, guitarra, arpa y para de contar. Les enseñaban repostería, no cocina, repostería específicamente y bordar, coser, porque las estaban preparando para ser buenas esposas. Como que con eso ya estaba. Ahora Mariquita contrariamente a lo que su nombre podía indicar era una mina brava, ¿no? Bueno, las Marías, casi todas se llamaban María, se les decía Marica o Mariquita, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en el caso de Mariquita Sánchez, ella se mandó una en 1805, la querían casar los padres, don Cecilio Sánchez, con un primo, ella tenía 14 años y don Cecilio la quería casar con un primo que se llamaba Diego del Arco que tenía 50. Y Mariquita ya andaba medio con Thompson, que también era primo. Y entonces dijo, no me voy a casar. Y después dijo, no te vas a casar. En 1805, ¿te casás o te casás? Armó lo que era en ese momento la fiesta principal. La fiesta principal no era el casamiento, sino la de compromiso. Vos hacías una gran fiesta de compromiso y después del casamiento iban algunos a la iglesia y listo. El compromiso también tenía sus particularidades. Vos te comprometías y tenías dos años para casarte. Si no te casabas, podías hasta ir preso. Te comprometiste, ¿no? No podés deshonrar a la señorita habiendo dicho que te ibas a casar con ella, que tuviste algún grado de intimidad, inclusive para conversar y después dejarla si no más. Bueno, ¿qué pasó con Mariquita? En la fiesta de compromiso se quedó en su cuarto y no fue, no participó de la fiesta. y entonces fue un escándalo, terminaron llamando, ella mandó llamar autoridades para decir que no se iba a casar con ese hombre porque estaba enamorada de Tomso. Última, Dani, sobre los próceres de este fin de semana largo, Güemes Hoy, Belgrano el lunes, que se conocieron, que estuvieron en el mismo ejército del norte. ¿San Martín los salvó, entre comillas, de la mala opinión de Buenos Aires? Belgrano, por una cuestión de polleras, Belgrano mandó a Güemes a Buenos Aires y lo, digamos, lo sacó del ejército. San Martín lo recuperó, lo llevó y ahí cuando se reunieron en el norte San Martín y Belgrano, ahí sumó a Güemes. Por lo tanto, cuando San Martín quería cruzar los Andes, había dispuesto que se pusiera por redón en Buenos Aires, manejando todo el tema administrativo, Belgrano con un ejército de reserva, Güemes atendiendo el norte y él cruzando los Andes. Fíjate que manejó, puso a todos, a todas las piezas en su lugar y le dio a ellos tres una gran importancia. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo es, son mi plan B, a mí me llega a pasar algo y cualquiera de ustedes tres va a tener que cubrir mi lugar. Cerramos con la encuesta. La encuesta la hacemos todos los días y el invitado en general le pedimos que la conteste. Muy bien. Hacete una pregunta Martín. Le quería preguntar Daniel porque dijiste, tenemos dos próceres, uno muy conocidos por todos como Belgrano y Güemes no tanto para la mayoría. Y contaste que Güemes empezó a ser reconocido mucho tiempo. ¿Qué otros personajes de la historia argentina muy importantes que marcaron al país no son tan reconocidos y deberían serlo? Bueno, ahí tenés una serie de hombres que participaron en un peldaño más abajo pero por ejemplo Las Heras fue fundamental en la campaña de San Martín. De hecho, Chacabuco estaba a punto de perderse por una equivocación grave de O'Higgins y fue Las Heras el que salvó las papas en ese momento pero sobre todo en Cancha Rayada. Acuérdense del colegio por lo menos Chacabuco, Maipú y después Cancha Rayada perdimos y se empezó a desintegrar el ejército y fue Las Heras el que juntó a todos los hombres el que los reagrupa y reconfiguró ese ejército. San Martín había huido y Las Heras se quedó allí para recomponer ese ejército y fue una figura fundamental ganamos Maipú por lo que hizo Las Heras y respondiendo no, por supuesto que no estos hombres apuntaban mucho más a las instituciones a la consolidación de las instituciones a darles fuerza menos personalismo menos personalismo más instituciones es decir importa más darle fuerza al sillón que estoy ocupando que a mi persona yo soy pasajero el sillón permanece y el sillón tiene que estar más fortalecido cuando me vaya cada vez más y más entonces ellos tenían una mirada al futuro todo lo que hacía Belgrano que era uno de los hombres que decía que la mujer tenía que tener otro tipo de educación no esa todo lo que hacían era sabiendo que ellos no lo iban a ver y no les importaba no estaban preocupados por ser reconocidos habla de estos personajes como si fueran parientes como los analizó tanto parece que están sentados ahí y les está sacando el cuero después de verlos tanto y que decís bueno no los políticos de hoy no están a la altura de esos hombres cuanto más conoces la historia que te pasa con lo que ves en tus contemporáneos en la vida real precisamente la gran enseñanza es algo que estamos justamente empezando a dilucidar ahora cuando vos ves caudillos que emergen en la historia argentina es porque las instituciones están débiles y entonces estamos buscando un mesías un salvador alguien que ponga con mi ley por ejemplo ahora con todos los si en realidad cuando alcance un lugar de poder y que lo bueno si él llega si Javier llegara sería justamente un caudillo pero lo que lo que tiene que hacer esa persona es tratar de salirse de ese lugar y ponerse a recomponer las instituciones entonces eso es lo que nosotros aprendemos de la historia principalmente las instituciones débiles son el peor mal que puede tener un país lo último que te pregunto y vamos a la encuesta porque me interesa mucho esto ¿dónde surge la grieta? ¿en qué año? la verdadera grieta argentina ¿cuándo surge? bueno vos fijate que siempre hablamos por error de Moreno y Saavedra pero en realidad ahí se estaba empezando a formar todo no podemos plantear que en ese comienzo podía haber obviamente diferencias pero no eran tan fundamentales y yo te diría que es a partir del 30 a partir de la de la gran división de la de la salida de las respuestas que le estaba ofreciendo en ese momento la república y la democracia es decir corrernos del aspecto constitucional generó una gran división y a partir de allí nunca más lo pudimos no lo pudimos resolver quedamos como empantanados en ese en dos bandos bueno tenemos la votación entonces de la encuesta vos dijiste que no así que vamos a votar a ver qué opinó la gente en redes sociales que nos están viendo y la mayoría coincide con vos el 90,5% no tienen por qué apenas el 7,5% y el sí solo el 2% arrasó el no tienen el no digamos el no tienen por qué y el sí muy mínima Martín porque pensaba creo que también hay mucho creo yo coincido con la respuesta pero no sé si también hay mucho de el relato oficial de la historia que nos muestran a los próceres como personas inmaculadas claro en esa época había rencillas miserias políticas internas también estaba todo el tiempo por supuesto sí por supuesto fíjate Edi lo dijo al comienzo dice que yo saco a las figuras del bronce porque justamente eran muy parecidos a nosotros en todos los aspectos y siendo tan parecidos a nosotros han hecho cosas tan grandes que merecen toda nuestra admiración porque no eran superman Belgrano no era superman Belgrano era como cualquiera de nosotros se enamoraba se peleaba se enfermaba y eran básicamente buenos bueno sabes que pensaban más en el prójimo que en ellos mismos despreciaban su salud su economía Belgrano donó su sueldo en la primera junta siendo uno de los que por ahí más lo necesitaba muere pobre y dijo pero lo necesita más la patria que yo así que bueno están pensando más en el otro en el prójimo en el bien común y eso es algo que nos gustaría que volviera a pasar en nuestro país gracias Dani un placer uno se queda con mil preguntas más porque para la historia hay mucho para curiosear te vamos a volver a invitar gracias un placer un placer